El León se comió al águila. Inglaterra venció a Túnez por dos goles a uno en su encuentro disputado en Volgogrado. Harry Kane marcó los dos tantos de los ingleses. El primero, en el minuto 11, Ferjan y Sassi igualó el marcador a diez minutos del descanso. Tras una segunda parte igualada, el capitán inglés sorprendió la prórroga con su segundo gol, que dio la victoria al equipo de los tres Leones, con el que no pudieron las Águilas de Cartago. ¡Gracias!